Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de HIT y a 5 online, como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a jugar un nuevo correo de atropello, que claro, no estoy acostumbrado a decir correo de atropello y me cuesta un poco, que discótica, la verdad, pues eso es. Y nada, hoy vamos a probar los nuevos vehículos en el correo de atropello y fijaros los vehículos que han metido, porque literalmente es que son un truño, un mojón, yo que sé, un churro, vamos, es todo lo que vosotros queráis, todo lo peor, pues se lo echamos. Pero os voy a decir una cosa, este coche que estáis viendo ahora, corre muchísimo, bueno, a ver, tampoco corre como un proto, ni de coña, pero corre bastante, yo me esperaba que iba a correr menos, pero corre un montón. Vale, ¿por qué has hecho? Porque, bueno, estaba viendo que reventaba esos pobres suscriptores. Vale, os voy a enseñar el precio de los vehículos y me vais a decir, pero tío, que se lo están pasando, ¿qué hacen? ¿No lo puedes enseñar en otro momento? No. Mira, aquí tenemos uno que vale 1.225.000 y el otro 145.000. Esos son los dos vehículos nuevos que han metido en esta actualización. Hola, buenas tardes, para tu casa. Vale, no sé ni cómo lo ha matado, ¿viste? Si es que era el método de ver el precio de los vehículos y ya está, va a ver este hombre. Hola, buenas, sí, mira qué tal. Es un hombre, es un caballero, iba a decir, porque quería que llevaba máscara de caballo, pero yo en verdad hago así, hago así y ya está. A ver, no he hecho trampas, en verdad, porque, ¿ha visto? Sí, eso, no he hecho trampas, el hombre se lo ha pasado sin problemas. Vale, este hombre ahora mismo está acojonado, no, lo siguiente, espérate que ahora llego yo y ahí estamos. Pues nada, primera ronda ganada, chicos, la verdad es que esta ronda ha sido rapidita, que digamos, ha sido un poquito, te vienes por aquí, te la llevas por allá y para adentro y para afuera y ganamos, ¿sabes? Ha sido un poquito épica, que digamos. Pero claro, lo épico no ha llegado ahora, lo épico llega cuando Cosi se lo va a pasar, ¿sabéis? Porque es que, claro, muchos pensáis eso, pero no lo penséis, por favor. Son dos rondas, ¿vale? Por lo tanto, puede ser que el vídeo se quede corto, así que no os preocupéis, porque jugaremos otra rondita más, otras dos, así que por eso no os tenéis que preocupar. Vale, a ver, vamos para allá, ¿eh? Como digo, si dejáis muchísimos likes cada martes que saquen un nuevo vehículo, pues intentaré... Subiros el correo te atropello, ¿vale? Ahora que, bueno, la semana que viene ya no tengo exámenes y todo eso y acabo, estará perfecto, ¿vale? Me cojo por aquí... ¡Ay, que me entra ahí por este arma! ¿Vale? Vamos para allá, rápido. Vale, vamos, vamos, señor, señor, por favor, acelera, acelera, que me ha... ¡Oh! Buah, ya está, ya está, chile, yo iba a durar mucho, yo la verdad es que estoy acostumbrado a durar mucho. Madre mía, de verdad, qué suerte acabo de tener. Es que me daba ya por muerto y ya iba a cagarme en todo porque digo, joder, tío, acabo de empezar la partida, ya me han matado. Y yo ya, de verdad, es que... ¡Oh! Pues a veces la vida parece ser que me ilumina. La vida me ilumina, pero vamos, como Illuminati, de verdad. Vale, a ver, este hombre yo entiendo que me quiera matar. Hola, buenas tardes. ¿Te imaginas que le da la bombona? La bombona explota, me mata y... y... bueno, y me mata y entonces ya me cago en todo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿usted qué hace, señor? Señor Rubén, mira, se llama igual que no lo puedo decir. Vale, tenemos un problema. ¿Qué es el problema? Que voy primero y cuando yo siempre voy primero, pues soy el primero que pilla, ¿sabéis? Es una... es una costumbre que tenemos aquí en España que te maten el primero. Pero es lógico, ¿vale? Madre mía. Estoy teniendo una suerte de coliflor, ¿eh? Vamos a ver si este suscriptor llega. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Usted que es de seguridad me podía a mí cubrir, ¿no? No sé para dónde está mirando. Yo creo que este hombre no sé dónde tiene los ojos. Tiene los ojos. Uno para Cuenca y el otro para Moscú. Vale, a ver. Mira este haciendo... Vale, sí, 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 pero eso es una estrategia. Te quedas mirando y en verdad no te puedes quedar mirando, ¿vale? Porque ahora hago yo así. Flux, 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 flux. Él se cree que voy a hacer yo así. Me subo aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Me ha salido perfecta la jugada. Se cree que voy a ir. Pero en verdad vuelvo a subir aquí y claro, me caigo y me tropiezo. Y ahora viene él y me remata. Vale, hola, buenas tardes. Sí, mira, creo que hoy estoy teniendo suerte, ¿vale? Así que por favor, usted pase primero. Os imagináis que ahora cuando yo paso y eso y entonces muero y todo eso. Vale. La verdad es que tengo bastante miedo porque voy a morir yo. Ya lo vais a ver. Es que claro, torearme a dos o liarsela a dos es bastante complicado que digamos, ¿no? Me quedan tres minutos y para llegar allí en tres minutos lo veo complicado. Así que lo hago por la patria, la patria de GTA. Lo hago, lo hago por la patria. Vale, vale, ahí está la patria. Ahí está la patria. Madre mía, madre mía, de verdad. No, al final me mata, claro, es normal. Es lógico, es logic, logic. Vale, ostras, ostras. Vale, ya. Ya, ya la suerte ya por un momento ya me estaba iluminando demasiado. Me estaba iluminando la suerte como Illuminati. A ver. Hola, buenas. Mira, mira, este, mira, este. Ese no lo ha enterado. Hola, amigo, que estoy aquí abajo. Bueno, pues hasta luego, amigo. ¿Qué tal? Feliz Navidad. Adiós. Ah, mira, ahora se ha dado cuenta. Joder, tío. Así vamos a decirlo. Y por aquí viene Tiago. Por aquí, Tiago, por aquí. La verdad es que no. La verdad es que... Pero, pero, a ver, a ver, a ver. Yo, yo tengo una duda. ¿Quién conducía ese coche? A ver, sé que se ha tirado el vehículo, pero realmente ¿quién me ha matado con ese coche? Nadie, no me ha matado nadie. Esto tiene que ser mentira. Vale, a ver. Solo queda este hombre. Peligrito 97. Cuidado que Peligrito puede liarla bastante, ¿eh? Puede, puede ponerse en top 1. Pero, pero amigo, ¿qué haces? Por favor, espabila. Que no tiene ninguno. Bueno, ahora sí que tienes uno. Y te va a meter un guantazo. Ay, ay, ay. Que se lo pase, se lo pase, se lo pase. Como se lo pase, literalmente. Confirmo que este es el mejor hombre del mundo y jugador. Y, y madre mía, la que acaba de liar. Madre mía. ¿Lo matarán? Por favor, matarlo. Matarlo. Necesito otra ronda. Esta no me ha gustado. Quiero ganar yo. Por favor, mátalo. Mátalo. No. No. Peligrito. Suicídate. Diréis, cosi, tío. ¿Por qué se tienen que suicidar? No sé qué. Le quedan dos minutos, ¿eh? Tampoco os creáis que le queda mucho. Y son cuatro personas. Lo tiene bastante jodido, ¿eh? Que digamos. Ja, ja. Vale, pues nada. Esperaremos aquí un poquito para ver si lo consigue el señor Peligrito. Recordad, chicos, que en la descripción tenéis mis redes sociales. Mañana, si no pasa nada, os traeré un nuevo minijuego. Está guapísimo. No es un minijuego esto de llevar vehículos ni nada. ¿Vale? Es un minijuego totalmente diferente. Y lo veréis próximamente porque está chulísimo, ¿eh? Cuando os lo digo, es que os lo digo. Que está guapísimo de la vida. Que os quedáis todos rayados. Vale, vamos a ver si este hombre mata aquí a la people o le tengo que hacer un videotutorial. Yo creo que voy a tener que hacerle el video, ¿eh? Porque veo que no se aclara el hombre. Vale. Oye, pues ha estado bien la ronda, ¿eh? Ha estado muy épica, la verdad. Me lo he pasado ahí súper rápido, sin problemas y todo eso. Pero bueno. Luego ha llegado un hombre y me ha dicho, pues mira, como soy el mejor de mi casa, te tiro, te reviento y hasta luego cosí. Y me he quedado con cara de alcachofa, la verdad. Mira, ese se ha quedado con cara de perejil. A ver, cada uno se va a quedar con cara de algo, ¿eh? Él es el hombre peligrito, es el hombre alcachofa. Ha dejado a uno con cara de perejil. Y a este le ha dejado con cara de zanahoria. Y, amigo, que te faltan dos, ¿qué haces? Ay, 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 que le quedan. Le queda un minuto, le queda un minuto. A ver, yo estoy deseando que pierda, literalmente, pero no sé si será lo mejor. No lo sé, ¿eh? No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque no lo sé, no lo sé, no lo sé. Vale, le quedan dos, ¿eh? Yo creo que vamos a perder. Sí, 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 vamos a perder. ¿Habéis visto eso? El color de la Fórmula 1, azul y amarillo. Habéis flipado, ¿eh? Normal. Yo no sé cómo dudabais. Vale, ese hombre va andando. Ostras. Vale, encima se le vuelca, pierde tiempo. Yo creo que va a matar a este y el otro no lo va a matar. No sé por qué, tengo mis curiosidades de la vida. 32 segundos, chicos. 32. Vamos, mátalo ya. Mátalo o es que, es que... Madre mía, madre mía, madre mía. Pero este dónde se saca el carnet de conducir tanques. Vale, solo queda uno. Tiago en la casa. Tiago en la casa, no. Tiago Casla. Ah, bueno, pues casi. Es que había uno que jugaba con Dani Rep y me sonaba de algo. Y he dicho, Tiago en la casa, pero no es el mismo. Es que, es que no sé, la verdad. ¿Habéis visto? No es que me haya copiado. Es que me ha salido ya por lógico. Ay, ay, no. Cinco, cuatro, tres. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto es épico. Y lo demás son toterías, pelotudo. Vale, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque ahora ha llegado el mejor conductor, ¿vale? Antes hemos conducido el coche de cuatro puertas. Ahora vamos a conducir el de dos puertas. Así que, literalmente, de verdad, vais a ver, ¿eh? El otro no lo hemos usado mucho, pero ha estado bien, la verdad. Y ahora con este creo que va a estar mejor. Este vídeo supongo que lo tendréis un poquito más tarde de lo normal porque no tengo mucho tiempo para grabar. Mira, voy a ir abriendo el ordenador. Uy, que me entra ahí. Porque encima lo tengo hasta apagado, ¿sabes? Es que tú te dices, tengo que subir un vídeo en diez segundos. Nada, el ordenador apagado. ¿Para qué? Pues no sé, la verdad. ¿Por qué lo tengo apagado? Pues no lo sé. Si esa es tu pregunta, no tengo yo ni la mayor idea. Vale, a ver si este hombre me deja su coche. No, no, no. ¿No me lo vas a dejar? No, no me lo... Ah, sí, sí. ¿Qué más? ¿Lo has visto? Gracias, suscriptor. Feliz verano. Que te veo ya con la camiseta del verano. Vale, vamos a probar este coche. Lampadati, Michali y Heterbair. Baby, baby, ¿sabes que conmigo quiero...? ¡Uh! Vale, este hombre se ha librado, pero... Lo he dejado. Lo he dejado. Me sabía mal. ¿Para qué mentiros? Me sabía mal y he dicho, pues bueno, va. Te dejo, cachichú. Digo, a ver si lo reviento a la bombona. Pero claro, si reviento a la bombona, me reviento yo. Es lógico. Logic. Vale, a ver. Hay un hombre que se lo está pasando el correo de atropello como si fuera esto o lo que sé. Una carrera que juega al suelo, tal cual. Así que vamos a tener cuidado con ese hombre, que es el señor ese que está ahí delante. El señor Oscar, seguro. ¿Me lo confirmas? ¿Me lo confirmas? ¿Me lo confirmas? ¿Me lo confirmas? Le he chafado un pie, pero si le he chafado el pie, le he chafado el tobillo ahí y lo he tirado. Lo he tirado. Hola, buenas tardes. Sí, mira. ¿Por qué no se atreve? Hola. 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 Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va la que he liado. La que he liado, Paco. Vale, a ver si se sube uno en la maceta. Súbete, súbete en la maceta. Súbete en la maceta que... Ay, no se sube. No se sube. Es que es un hombre demasiado travieso que digamos. Vale, nada. Esta ronda está perdida, tal cual. Sí, miréis. Es que eres tonto. Es que... Ya, ya. Me lo imaginaba, la verdad. Y luego está el típico que dice, bueno, pues nada. Ya que estamos, intentamos hacer la guarra. Porque claro, solo juega a Cosi contra cinco tíos. Pues a lo mejor, claro, como ya perdemos, pues... Pues mira, yo me cago en tu vida y en lo que no es tu vida, ¿vale? Gracias. Buenas tardes. Va. Por lo menos me tengo que cargar a uno, ¿eh? Por favor. Aunque pierda la ronda, es que me tengo que cargar a un tío como sea, pero... Pero a cuatro babies. Ella tiene cuatro babies. Vale. Creo que he tirado a uno, ¿eh? Es que, tío, de verdad. Encima van con un lag que... O el lag lo llevo yo, no lo sé. Una de las dos tengo... Es que lo sé, lo sabía. Si es que... Sabía que me lo iba a liar, tío, pero... No me lo puedo creer. Es que son tres contra uno. Son malditos tres contra uno. No. 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 Me he quedado aquí, tío. Nada. Se lo han pasado, chicos. Nada. Pues nada. La verdad es que están muy chulos los coches. A mí es que, sinceramente, me ha gustado como vehículo así deportivo. Aunque esto es una mierda, literalmente. Esto deportivo tiene lo que va a ser un mojón que voy a plantar yo esta tarde en el baño. Y... ¿Cómo lo sabéis? Pues no lo sé, la verdad. Vale. A ver con este hombre. Vamos a tener cuidado. Nada. Es que ya está la ronda perdida. Es que, ¿pa' qué? Mira, voy a intentar cargar a este porque es que otra no me queda. Vale. Hola. Buenas tardes. Así me llevo 50 de RP, aunque tú no lo veas. Y luego queda este, claro. Este es el hombre que tenía miedo a vivir la vida. Vida, vida. Uh. Ay, 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 ay. ¿Por qué viene a por mí? Es que yo hay cosas que no entiendo. Y luego, esta, esta. Atención a lo que voy a hacer, eh. Es que ni James Bond, ni James Bond lo hacía. Ahora veréis. Ahora veréis lo que voy a hacer, eh. Atención. Mira, ese hombre está viniendo a por mí. Está viniendo a por mí con sus ideologías de la vida. De que, claro, fija el vehículo y me cago en todo, eh. Pues así, así, tal cual. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que aromentéis ese botón a like, su favorito. Suscribíos a mi canal, activad la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y... Adiós. Adiós. Ronda perdida. Gracias. Os quiero. Ay, que dura vida. No, que dura vida. No, que dura es la vida, joder. Pues eso, chicos. Adiós. Adiós.